Para empezar, ¿qué es un CRM? Un CRM es una herramienta que le va a permitir controlar y analizar todo el proceso de venta que se lleva a cabo con un cliente. Además, con un CRM puede tener sus clientes actualizados, así como los contactos, gestiones y visitas realizadas o los productos que se le han vendido. Con esto, un vendedor, la próxima vez que contacte con el cliente, sabrá su historial y estará bien informado. ¿Por qué usar Zoho CRM? Zoho CRM es fácil de usar y accesible desde cualquier lugar y dispositivo. Nos da una visión de 360 grados sobre el negocio. Combina en una sola aplicación todas las funcionalidades necesarias para la gestión de un cliente. Puede integrar más módulos para aumentar las áreas de gestión que controla Zoho, facturación, proyecto, soporte a clientes, business intelligence, email y muchas más opciones. Se integra con Google Apps conectando las dos herramientas para trabajar de forma conjunta. Con Zoho CRM solo se paga por lo que se usa, una herramienta muy económica que le ayuda a diario en la gestión comercial de su empresa. ¿Cómo le ayudamos desde Nubis Partners? Desde la implementación hasta el soporte post-venta, estaremos con usted. Crea oportunidades y gestione su negocio con el CRM que más se adapta a su empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!